Ya son 9100 los casos de chikungunya en Antioquia y atención porque las cifras podrían aumentar debido a la gran cantidad de personas que viajan esta semana a las zonas con mayor riesgo de contraer la enfermedad, por eso preste atención a las siguientes recomendaciones básicas para que la semana mayor no se le convierta en un verdadero viacrucis de cuenta de chikungunya, es por su salud. La gran familia de yogur colanta cuida tu figura, tu alimentación, tu corazón y tu digestión. Ahora la bolsa de litro de yogur colanta viene con extra contenido 100 gramos más por el mismo precio. Colanta sabe más. Turbo, Chiguredo y Apartado son los municipios donde más casos de contagio se registran. Chikungunya tenemos a la fecha 9100 casos y siguen siendo las regiones más afectadas el Urabá Antioqueño y el Bajo Cauca. La diferencia de este virus con el dengue es que el chikungunya produce un dolor insoportable e incapacita a las personas por meses. En este momento ya no se confirma uno a uno, no se requiere prueba de laboratorio, las pruebas de laboratorio solo se hacen por monitoreo en centros especializados para mirar la circulación del virus del chikungunya, pero ya no se hace identificación por laboratorio sino que se hace el diagnóstico clínico. Además de fumigar, las autoridades recomiendan a los viajeros de Semana Santa usar repelentes.